Y en los montes tampoco está Dicen que es una estrella Que muy cansada no alumbra más Viento que se hizo brisa Quedó sin fuerzas para soplar ¿Dónde? Decime dónde Lo encuentro al hombre Lo quiero hallar Ay, 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 ay Dicen que es la verida Que no puede volar Animal que está abierto Deja la lucha, no aguanta más ¿Dónde? Decime dónde Lo encuentro al hombre Lo quiero hallar Ay, 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 ay El hombre es un cerebro Que no obedece a su corazón Tiene miedo a la lluvia Y en la oficina le escapa al sol ¿Dónde? Decime dónde Decime dónde Lo encuentro al hombre Lo quiero hallar Ay, 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 Dicen que en la ciudad perdido perdido, dicen que se enterró, entre cemento y fierro, dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer, pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. Donde, decime dónde, no encuentro al hombre, no quiero hallar. Vamos a ver el sol.